El Club Conejos y Runners Potosí nos invitan a su tradicional carrera atlética San Silvestre 2022 en su aniversario 18, que se realizará este sábado 31 del presente mes a partir de las 18 horas. La lead dará inicio en la intersección de Uresti y Carranza en punto de las 18 horas y que tendrá un recorrido de aproximadamente 4 kilómetros con salida y meta en la calle de Uresti, cubriendo la avenida Carranza y retornando por la Casa de la Cultura hacia el punto de salida. Las inscripciones estarán disponibles una hora antes del punto de salida de la carrera, en punto de las 17 horas con un costo de un juguete, los cuales serán entregados el Día de Reyes Magos el próximo viernes 6 de enero en el Hospital Central.